Y empezamos el cincel mágico. Vale, ahora incluso se puede ir a más lugares. Vale, esto no se puede leer, ¿no? Ahora sí, esto sí lo puede leer. Pero... es un nombre. ¡Eyr! ¡Oh! Con el nombre se ha encendido. Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! Los santuarios, aquí está la luz del mundo. Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. Pues vamos a darnos una vuelta por aquí, a ver lo que ha cambiado. ¡Allá vamos! ¡Cuidado por arriba! ¡Vaya! ¡No te levantes! ¡Listo, ya lo pez! ¡Vaya! ¡Por arriba, atención! ¡Vaya! 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 Hay que ir ahí. Hay que entrar por ahí con la barca. Pero antes vamos a darnos una vueltecita. Bueno, a no ser que realmente sea... Oh, me da a mí que me estoy metiendo por donde debería. No, no quiero ir por aquí. Creía que había que entrar por ahí. Así que eso lo vamos a dejar para después. ¿Dónde está el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los reveros y pasa entre ellas. A ver, a ver qué sale de aquí. Qué va, son muy superiores. Muy, muy superiores, no. Nunca se sabe lo que va a salir de las brechas. Lo peor es que no se marcan en el mapa. Y luego no me voy a acordar de dónde están. No, otro no. Fafnir, siempre me pregunté qué le había sucedido. Espera, ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? Allá vamos. Allá vamos. O puto este tipo de chino y und el ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Este tío me está tocando las narices ya. ¡Suscríbete! 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 Bueno, al menos... Hostia, ¿y este? Iba a decir que al menos no tiene escudo, pero... Así no. ¡Atento! Parece que el hacha no le hace nada. ¡Un blindaje duro! ¡No tienes por aquí! ¡Hasta yo, sufrí, hermano! ¡Padre, no! ¡Ay! ¡No, eso no era lo que yo quería! ¡No, eso no era lo que yo tenía! ¡Cállate! ¡Cuando quieras! ¡Toma! ¡Atento, padre! ¡Mira a tu derecha! ¡Ya estoy! ¡Toma! ¡Izquierda! ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Casi hemos terminado! ¡Vamos detrás de ti! ¡Tú avísame! ¡Tú avísame! ¡Cuidado, padre! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡No! 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 Este sitio es complicadísimo ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, ¿qué me queda? Los braceros... Hay algo ahí abajo... Oro, ¿no? Oro, ¿no? Oro, ¿no? Se casó con Odín... Seguiremos más tarde... Otro nombre... ¡Rota! Otra Valkiria... No es coincidencia... Pero ¿quién los habrá grabado en los braceros de Tyr? No es coincidencia... No es coincidencia... No es coincidencia... Es que ahora hay un montón de sitios otra vez que visitar... ¡Qué largo es el juego! Mimir... Mimir... Este no puedo subir... Ese barco... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Volvamos cuando tengamos algo para descifrarlas... Pues no las puedes descifrar todas, entonces... Vale, vuelvo a intentar este Ala, de un golpe Todo un desastre De un solo golpe Que va, me falta mucho más nivel A ver, no sé Si he subido arriba Vale, aquí está todo hecho Y ahí salen El bicho que sale de ahí No Mejor no enfrentarme a él Por ahora Vale Vale, entonces Puedo ir Bordeando todo el lago Por aquí Así que al fin Vamos a ir a la cala de hierro Aquí hay oro Hay rocío, una gota de rocío El amor y el odio Están más entrelazados De lo que te imaginas Por ejemplo Odín odia a los gigantes Y estos le odian a él Pero la madre de Thor Era la gigante Fjörgün A quien Odín amaba ¿Thor es mitad dios Mitad gigante? Qué raro Seguiremos, va a estar bien Cala de hierro Vale, empecemos por Destruir cosas Si me deja Si me deja destruir esto Que no sirve para nada Normalmente cuando destruye Estas rocas Hay algo escondido detrás Pero aquí no Para aquí al menos Anda Estaba ahí camuflado A ver Me voy a esconder aquí Hay un mapa Otro tesoro Ya estoy Esa me ha dado De rebote Ah, no llegué a tiempo Bueno, casi está muerto ya Vale, coge lo que sea esto Que creo que es Otro mapa del tesoro Parece Un mapa del tesoro Cómo no Isla de la creación ¿Por qué desperdiciar la vida Adorando a aquellos Creados por otros? Yo honro a Buri El primero De entre los dioses Y aquel Del que desciende Los Aesir Le he dejado ofrendas En la isla Que lo honra No me suena Ese sitio No me suena Y aquí está bloqueado Y seguramente será Por el otro lado Donde se pueda Se pueda romper Allí Uy Pues Ya está De aquí nada Ah Otra Otra gota de rocío Vaya Había otro barco naufragado Bajo el agua ¿Decías que Odín era solitario? Ah Ahora Ahora que ha bajado Me puedo deslizar por las cuerdas Antes no podía Y tras muchos esfuerzos Freya aceptó Durante un tiempo La cosa fue bien Él se mostraba feliz Y parecía interesado En hacerla feliz Vale Y otra gota más Concedió tantos caprichos Que apenas pudo recordarlos todos La paz se mantuvo Y creí que la cosa Había funcionado mejor De lo que esperaba Pero al final El auténtico Odín Volvió a resurgir Se ganó la confianza De Freya Y ella le enseñó Un poco de su magia Habanir Algo de lo que seguro Se arrepiente hoy en día Por desgracia A pesar de los esfuerzos Del sabio consejero Para convencerlo De que solo podía evitarse El Ragnarok Con la paz Odín nunca perdió Su obsesión Porque Una aparición Venga Vamos allá Ay A ver si puedo romper Sí Buen golpe Genial La bomba Me sirvió aquí De mucho Vale Aquí tiene que haber Otra bomba Ahí Ahí La veo No sé Si le podría dar Desde aquí O desde aquí Hay dos No sé ¡Oh! Vale, ahora por aquí Vale, la bomba está por el otro lado Así que tendré que ir por ese lado Pero antes voy a mirar lo que hay por aquí Otro mapa del tesoro Bien, esto va al diario No El castigo de los Aesir Capitán Erick La culpa es nuestra Conseguimos encontrar la forma de entrar En una de las bibliotecas de Asgard Que nos prohibiste Y salimos con más monedas En un día de las que habíamos visto en años de comercio Pero una tormenta hundió tu flota Durante la despecta Tempestad Tuve una visión El propio Thor apareció ante mí Sobre la cubierta del Mariusuden En un relámpago Y exigió venganza Habíamos robado a los dioses Dijo Y debíamos recibir un castigo por ello A esto siguió un brillante destello Y después la oscuridad Nos despertamos parados aquí De alguna forma habíamos sobrevivido al naufragio Supongo que como parte del castigo de los Aesir Ahora nos vemos obligados a pasar nuestros últimos días En estas rocas Rodeados de infernales Y Tathlethgurl Desfallecidos Nos lanzamos unos contra otros No debe quedar mucho tiempo ¿Serán comprensivos los Aesir? ¿Tendrán piedarrán? ¿O me arrojarán a Hel? ¿Para que me hiele? Imagino que no tengo que Que no tengo que saberlo Lo siento Capitán Eric Es que hay que tener narices Para robarle a los dioses No me extraña Ahí hay una cuerda Que sale de ahí arriba O sea que Para llegar hasta allí Tiene que ser por aquí Ah, por ahí se va la cuerda Y por aquí Vale, eso es un atajo Que está bloqueado Como todos Menos este Todo bloqueado Vale, ya veo Vale, o sea que Se puede llegar hasta el otro lado Pero primero Voy a ir por aquí Uf, a ver Que no me pille la explosión Es que si le doy desde aquí Me va a pillar Uno más para la colección Ah, queda uno Un mascarón me queda Vale, estas rocas También se podrán destruir ¿Y esto qué es? Vale, eh Ah, vale Este es una Uno de los mapas del tesoro Mira donde estaba Y ya puedo subir Y desde aquí Puede ir A la otra isla Pero primero Primero por aquí Quiero terminar esta parte ¿Esta parte cuál es? La isla de los muertos Vale, ya estamos al otro lado Y ya podemos destruir este Y tenemos este atajo Aliento de Ymir Como de hacha Poco común Poco común Después iré por ahí Después iré por ahí Ahora quiero ir a esa isla La cala de hierro Ah, la cala de hierro Está atrapado Vale, tiene que haber una manera Está por el otro lado Seguramente O arriba No Por el otro lado Tiene que estar la bomba Igual que este Ah, mira, mira Aquí Un wolver Una bestia Tigrosa La derrotaremos juntos No le hago mucho daño Lo que digamos Lo que digamos Uh, ahora es peor No le hago mucho daño No le hago mucho daño No le hago mucho daño ¡Cuidado, madre! ¡Hala, hala, hala! Eso es nuevo. ¡Un enemigo! ¡Casi me mata! Y mira que no me había tocado ni una sola vez. Y con eso... ...ha estado a punto de matarme. ¡Uf! Vale, desde aquí... ...puedo destruir esta pared. ¡Ah, y desde aquí veo otra! Para poder subir arriba. Vale, a ver qué tenemos por aquí. ¡Ah! ¡Hemos dado toda la vuelta! Vale, hemos dado toda la vuelta ahora. ¡Ah! ¡Uf! ¡Hah! 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 ¡Ah! ¡Hah! Y nada más por aquí Bien, allá vamos Cuidado, padre Vamos ¿Has considerado una retira táctica? ¡Bomba! ¡Atento! ¡Ah, me mató! Iba muy bajo de vida Vale, ¿pero esto qué es? ¿Antes de subir aquí? ¿O después? No, aquí ya está todo ¡No! ¿Por qué sigue todavía El veneno? ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Le he visto caer? ¿Le he malgastado la ira? Ah, vale Es que había dos Ahí están otra vez los locos Va a ser que no Al menos uno No Desde aquí Llego hasta aquí Sí Pues ya está libre Vale, entonces tenemos Una runa allí Otra aquí Que son las que abren esta puerta Una, esta es una Esa tiene que ser otra Y ahí está la otra Uff, que fallo En el reflejo del agua Todavía se ven las runas iluminadas Cuando ya las he apagado todas Y ahí están iluminadas las tres Qué raro Que hayan cometido ese fallo Ah Ah Nieblas de Helheim Un ataque rúlico pesado Vamos a ver Mucho hielo Estos dos son iguales Lo que pasa Es que este que está aquí Tiene una reutilización de 47 segundos Y este de 78 Así que este sería mejor Pero me sigue gustando más el que tengo Mineral Prístino del Reino Pues yo creo Que la cala de hierro está terminada Y la isla de los muertos también O la isla de la muerte Faltaría ir por las cuerdas Para salir de aquí Es por esta parte ¿Qué hay ahí abajo? Pues oro Y más oro Entonces Odín y Freya pudieron ser felices Pero él solo quería su magia Sí La magia Vanir Lo condujo a nuevas formas de experimentación Y niveles de depravación Ey, ahí hay un Un verbo 15 de 51 Anda que no me quedan ¿Qué hay ahí? Vale, eso es para subir No, tengo que bajar de alguna manera Tengo que llegar a ese nivel Ahí Ahí estamos Espero que no salga nada de dentro No, no hay ningún bicho Polvo de reinos Y tercera rasgadura de 18 Vale, aquí no he estado nunca A saber lo que habrá ahí arriba Uff, este parece chungo No sabe leerlas, vale Yo creo que lo dejaré a este para después Las cavernas olvidadas ya estuvimos En el almacén de Fafnir Vale, lo que no sé es si me dejé algo Obviamente no duró mucho con Odín Pero, ¿cómo acabó Freya siendo una ermitaña en el bosque? Ah, eso fue algo muy cruel incluso para Odín Como si el matrimonio no fuese ya un suplicio Freya era más de lo que Odín se merecía Es la sombra de la serpiente Aguantar sus enviaciones para mantener la paz Y por la seguridad de su pueblo Pero la locura de Odín Su tiranía La corrupción de su magia Fue más de lo que pudo aguantar Y al final terminó por dejarle ¿Sabes qué? Te la contaré luego Ahí está Es la sombra de la serpiente ¿Qué me faltaba por aquí? Dos cuervos me faltan Ah, mira, ahí hay uno Claro, es que yo ya pasé por aquí Debo pediros un favor Es un favor muy pequeño Otro favor ¿Recordáis de la daga que me disteis? Sí ¿La daga clavada en la espalda del ladrón? ¿Muerto a manos de su hijo? Sí Eso no se me ha olvidado He averiguado que perteneció a unos ladrones Que actúan en la zona de la fortaleza de Northry Seguro que llevaron allí el botín del almacén de Fafnir Y esa piedra de afilar Que me viene también Para ayudaros Sí Qué desinteresado Dirígete a la fortaleza de Northry ¿Y eso dónde está? Aquí Uf No he ido todavía Otra búsqueda del tesoro Sí Ah, no Quería que era un cuervo Pero no El mejor equipo con esa piedra de afilar Y... El hijo del ladrón Mató a su padre Vale, todo esto ya lo vi Eh, el cuerpo que me falta 100% completado Así que en esta zona no habrá nada más No creo... Ah, pero sí que hay gente ¡Trumah! ¡Listo! ¡Alájate de él! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! Adiós, enemigos Nada, aquí no hay nada de entre ellas Se acabó 100% completado esta zona Así que ahora Iré aquí Que está el... En la neblina esta Que no he estado todavía En una zona Que no he descubierto ¿Puedes echar un vistazo a esto? La verdad Es que ahora No tengo nada mejor que hacer Vale Lo que he recogido A ver ¿Qué puedo hacer? Esto hace falta Brasa Y las brasas Son un rollo de conseguir Al menos ahora mismo Pero claro Son las mejores armaduras Que hay por ahora Vale Vale Si puedo Mira Voy a Voy a mejorar Este pomo Y el talismán este también Todo lo bueno Usa Brasa Así que Nada Esto no lo quiero Volved cuando queráis Y ahora El pomo que no estaba usando Hasta ahora 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 sí que Lo puedo usar Vale Vale Esta armadura Le puedo poner Un encantamiento Esta le voy a poner Probabilidad alta De obtener Con cada rechazo eficaz Una bendición De poder único Vale Pues con esto Ya está Atreus Ven Vale 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 Minir, te cuenta cómo acabó Freyja viviendo en el bosque. Al fin se había hartado de Odín y lo abandonó. La ira de Odín fue salvaje y la maldijo del modo más terrible que ella podía imaginar. Pero la magia de ella era mucho más fuerte. Tras tanto tiempo juntos, había sus puntos débiles y los utilizó para crear maldiciones que ella jamás pudiera romper. Como no poder salir de Mirka. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Freyja no puede luchar, ni siquiera defenderse. No puede dañar a ningún ser vivo ni con su espada ni con hechizos. En un mundo tan beligerante, qué opción... Ahí no sé si ha subido. Pobre Freyja. Si yo fuera ella, también te habría escupido. Sí, chaval. Y yo... Vale, no puedo llamar al ascensor. Así que no puedo subir por aquí. Vale, y esto es... Este camino que va por aquí. A ver a dónde lleva. Otra gota de rocío. Aumenta la suerte en dos. ¡Hala! Es como si hubiera una ciudad entera bajo el agua. Sí, es una ciudad olvidada. ¿Cómo se llamaba? Se... Me ha olvidado. Aquí me falta un cuervo. Cavernas olvidadas. Y algo que no he descubierto aún. Mira dónde está el cuervo. Ah, mira dónde estamos. ¿Y por qué esto ya no tiene piedra? Antes todo esto estaba yendo con piedras y no se podía atravesar. Pero ahora no. A ese no... A ese no lo quiero ni tocar. Pero bueno, por lo menos ya sé dónde está. Y esto seguro que sale un bicho de dentro. Y que no lo voy a poder matar. Tiene pinta de eso. Cuando están ahí solos... Pero por lo menos sé dónde está. Tengo que volver aquí para matar a este tío y para cerrar la brecha esa. Ondonada del rey. Nímir, había un santuario sobre una gigante con montones de libros y visiones. Ah, será Groa, guardiana del conocimiento. Era una hechicera que recopiló todos los libros de sabiduría arcana que pudo con la esperanza de aumentar sus poderes proféticos y así encontrar a Aurbandil, su esposo desaparecido. ¿Sabes qué? Te la contaré luego. Esto está cerrado. Pues ya está. Se acabó el camino. No conseguiremos entrar sin la llave. No. Una cosa. Ahí. 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 Vale, aunque dice que está cerrado, puedo entrar. No puedo volver. Pero sí que puedo entrar. Sigue cerrado, así que... Vale, lo siguiente será entrar aquí en la niebla. Nímir, estabas contándome una historia. La hechicera Groa reunió una gran biblioteca de conocimiento arcano a fin de aumentar sus poderes para encontrar a su esposo. Pero no vio a su esposo en sus visiones, sino que, con unas habilidades más desarrolladas que nadie antes o después que ella, presenció el Ragnarok, el final y el principio. Cuando se enteró de su profecía final, intentó hacerse con esos conocimientos para sí. Groa conocía bien a Odín, pues el dios había usado mucho sus servicios, así que lo invitó a su biblioteca. Lo que Groa no sabía era que el propio Odín había usado un hechizo para ocultar que Aurvandil había muerto a manos de Thor. Sonriendo, el celoso Odín la agarró por la garganta y con sus propias manos le robó la biblioteca y la vida. O puedo contarte esta historia más tarde. Ruinas de los antiguos. Y ahí hay uno antiguo. Vale, este me puedo esconder aquí detrás. ¡Gracias sobre esta historia más tarde! ¡Suscríbete! 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 Solo me faltaba un golpe, pero me quitó la mitad de la energía ¿Quieres que dispare más brechas? ¿Eh? Es un fragmento de una clave lingüística ¡Ah! Tenemos un fragmento ¿Cuántos me quedan? Este es el primero, ¿no? Este es el del Nilfheim Uno de cuatro Chicos, por aquí Otro mapa del tesoro ¡Eh! Es otro mapa del tesoro ¿Cómo no? A ver, ¿y este qué? El historiador Esperaba hacer una aportación a la colección de reliquias de Fafnir Llegué y encontré la puerta cerrada Y unos ladrones me bloquearon el camino de vuelta Enterré rápidamente el tesoro y lo escondí como pude Si consigo escapar, volveré a este lugar Vale, está dentro Otra vez tenemos que volver allí Está dentro de las cavernas Está aquí En el almacén de Fafnir Pues nada, iremos por ahí Como ya está todo hecho Será fácil entrar Vale, pero antes Vamos a ver qué hay por aquí Garganta de Northry Minir ¿Puedes terminar aquella historia? Odín quería hacerse con las visiones del Ragnarok de Groa La guardiana del conocimiento ¿O puedo contarte esta historia más tarde? Vale, ¿la llave la tenemos? ¿Sí? No sé de dónde hemos sacado esta llave Pero sí Ah, va para acá Va a ser esto Va a ser Claro Me lo acaba de dar el enano Aquí es donde vamos A la fortaleza Y esta es la llave Minir ¿Puedes terminar aquella historia? Odín quería hacerse con las visiones del Ragnarok de Groa La guardiana del conocimiento Sabía que Odín era malo Pero eso es Despiadado Brutal Sanguinario Ese es Odín De hecho, haríamos bien Sentarnos aquí en silencio un rato Y reflexionar sobre su capacidad Para la... Vale, ya damos en la fortaleza Y así... Reflexiona más Sí ¿Puedes echar un vistazo a esto? La verdad Es que ahora no tengo nada mejor que hacer Los viajeros ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos Pero... La armadura es preciosa Vamos a ver si puedo hacer algo más... Higiénico ¿Vale? Vale, tengo... Fórmulas desbloqueadas Manejadla con el mayor cuidado Es una antigüedad valiosísima Puedo hacer lo que necesitéis Esquirla de armadura del viajero Tengo dos nada más Trofeo espeluznante de viajero Vale, esto hace todo el set de viajeros Vale, pues si lo consigo, lo haré Bueno Si no te hace falta, no lo compres Es mi lema Sindri ¿Por qué no haces las paces con tu hermano de una vez? Yo Hacer las paces con él Porque es un carapuerco obstinado Incapaz de cambiar Porque dice cosas horribles sobre mí Solo porque está inseguro de su propio trabajo Que, déjame que te diga Es mediocre Porque me culpa a mí Por cosas que no son culpa mía ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Me perdonáis un momento? Me gustaría recomponerme Estos acaban trabajando juntos otra vez Sigo sin poder creer que un hijo mate a su propio padre Es de locos ¿No? Ya, ya Solo sabemos una parte de la historia Pero, hombre ¿Su propio padre? Yo me enfado contigo a veces Pero... ¿De verdad? A ver A veces sí Un poco Pero nunca te apuñalaría por la espalda No No lo imagino Este clan no quería que entrara nadie ¿Cómo conseguiremos pasar? Habrá una forma de levantar la puerta Quizás con la noria de agua Busca la forma de abrir la reja Con la noria dice Pero la noria... Vale Hay que activar la noria Atento Vale Ya puedo subir por aquí No Todavía no Ahora No me dejas subir Ah, porque están estos Ah, una aparición Vale A ver si me quito A ese de encima Primero Vale Ahora con la aparición Último en el hilo Padre, cuidado ¡Cuidado! Vale, habrá que saber Cómo se llega hasta ahí Hay un túnel Que llega desde el final Y aquí hay tres runas Dibujadas Vale Allá vamos No, todavía... Ay, otro Enemigo caído Sí Ahí hay otro Ahí quita Eran bastante dembles Pues sí La verdad es que estos son los más facilones de todos No Es la costumbre de recoger el hacha rápidamente Vale, toda esa parte ya está Vale, todo eso Ahora sí me dejará subir. Ahora sí. Porque ya los he matado todos. Tanto rollo solo para plata. Bueno. ¿Cuándo te enfadas? ¿Qué? Conmigo. ¿Cuándo? Oh, pues, a veces, cuando piensas que no puedo hacer algo, pero sí puedo. No siempre es fácil conocer tú. Está bien, lo entiendo. ¿Dónde estará esa piedra? Uf, vamos allá. ¡Truma! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! Ah, esa me dio. ¡Fuego enemigo! ¡Ah, me pillaron entre los dos ahí! A ver, quiero quitarme de encima a este, que no se cure. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Vale. Ahora este. Aquí vienen más. ¡Genial! ¡Al buen enemigo! ¡Libran de ti! ¡Cuidado! Bueno, así es. Otra manera de librarse de él. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuando quieras! ¡No! ¡No! ¡El enemigo! ¡Ah, no puede ser! ¡Cuidado, padre! ¡Que no se levanten! ¡No! A veces das bastante miedo. ¡No! Lo conseguimos. Vale, algo de vida no me vendría más. ¡Ah, mira! Acero sólido. Escamas, que tengo ya un montón de escamas. Símbolo de sombra y... Bueno, un poquito más de vida. Está bien. ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Ah, por subir por aquí Por aquí, sí Aquí, chico Vale A ver, déjame que lo lea No, 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 no Y ahí detrás se ve un cofre No sé si el juego sigue por ahí O por esa parte O quizás estés conectado los dos No Vale, vamos por el buen camino Es por ahí por donde sigue el juego Y por aquí ya está todo Vale, ¿y por aquí qué? ¿Qué ha pasado ahí? Investiga el barco de los ladrones Vale, a ver, para bajar esto Saltar no puedo Así que hay que bajar el puente Padre Este es el hijo ¿El del fantasma? ¿Cómo lo sabes? Por el sello Se corresponde con la daga de la espalda de su padre Se defendió, pero no fue suficiente Lo traicionaron La traición provoca traición Apuesto a que a los demás No le sentó bien que el chaval matara a su padre Creía que podría liderar Y le costó la vida Supongo Mira muchacho, a sus pies La piedra de afilar Por fin El enano no va a querer la piedra de afilar Uy, uy, no puede ser No puede ser Y encima gente disparando desde arriba Estoy ¡Atenso! ¡Gracias! ¡Detrás de ti, hermano! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Dispáranme! Vale, tengo que... Tengo que darle a eso antes de que... ¿Quién me está disparando? ¿Desde dónde? Odio esto. ¿Desde dónde me están disparando? ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Páranme! ¡No! 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 Míralo dónde está. No. Vale. Vale, creo que sé la secuencia ya. ¡Mira a tu derecha! ¡Por la espalda! ¡Enemigo caído! No le veo. ¡Ah, esa me rozó! ¡Me rozó! ¡A tu izquierda! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Izquierda! Vale, después de hacer eso se queda un poco hito cao y ahí se le puede dar otra vez. ¡Mira a tu espalda! ¡Mira a tu espalda! ¡A punto de atravesarlo! ¡Cuidado! ¡Uy, eso es nuevo! ¡Ya estoy listo! ¡La armadura se está rompiendo! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Mira a tu espalda! ¡Ah, no te atasques! ¡Se acabó la armadura! ¡Ah! ¡Franquín! ¡Mira a tu espalda! ¡Ah! ¡Venga! ¡Otra vez eso! ¡Eso no! ¡Casi lo tenemos! ¡Uf! ¡Guantelete quebrado inmemorial! ¡Y es amarillo! Bueno chaval, los ladrones tienen prioridades muy concretas Y no brilla y no se come o se bebe Mejor usarlo como objeto contundente Esquirla de armadura de viajero Y trofeo espelunante de viajero Esto... Sirve para construir la armadura de viajero El set completo Lo que pasa es que creo que no los tengo todos Defensa 8 Y este... Claro, pero es que este no está... Este es solo de nivel 3 y este 5 Habría que ver este cuando subamos de nivel En que se convierte Vale, por ahora... Este está frito Podemos seguir Bueno, yo creo que esto acaba aquí, ¿no? Tenemos la piedra de afilar Vale, a ver... Vale, a ver... De alguna manera tenemos que poder entrar aquí O abriendo... Esta verja... O... Colando algo por ahí arriba No, esto no vuelve a subir Genial, lo que me faltaba Ay, ese golpe es imparable ¡No, esto no va a subir! ¡No, Esto no va a subir! ¡No! ¡No, esto no va a subir! ¡No! ¡Vale, se puede seguir el camino con la barca! ¡Otro mapa! ¡Chico, por aquí! No. Aquí hay un rollo. Pertenecía al hijo. El lamento de un hijo. Vaya, esto sigue y sigue. Cerramé, lleno de removimientos, me arrepiento de todo. Mira, estamos al principio, nada. Vale, vamos a volver. He pensado, antes de actuar, no tendría que arrepentirse, ¿verdad? Sí. No deberíamos llevar esto a su padre, al almacén. Chico, por aquí. Sí, señor. ¡Otro mapa! ¡Genial! Otro mapa. Un encantamiento, suerte, en trece. Otro de un barco. Mi barco sufrió la ira de Thor en forma de rayos y tormentas, pero este ya lo habíamos leído, ¿no? Este ya lo habíamos leído. ¡Cállalo! Esta dice... Falso líder. Lo he visto escrito por todas partes. Falso líder. No sé si... Servirá para algo la palabra esa. Y disparando no llega, ¿no? Ah, sí, sí puede. Desde aquí puede. Yo no puedo atravesarlo, pero él sí con la flecha. Y yo creo que todo esto ya está. Supongo que ahora aquí hay que ir en busca de... De la barca. Encuentra otra salida. Ah, pues por eso. No se puede volver por el mismo sitio en que entramos. Pues nada, por aquí. Hay algo ahí abajo. Más oro. Y más oro. Más oro. ¡No! Esto será para abrir la reja esa Pero antes Ojalá estuviera mal Más acero Y yo creo que ya está Porque no creo que se pueda subir ahí arriba ¿Qué me ha faltado? Ah, solo el favor realizado Una vez que entregue la piedra de afilar Esta zona está terminada Vuelve con Sindri Tengo una pregunta Si miro el primer gigante Hasta aquí Hay un cuervo ahí Al principio Estaba Ginnungaga El gran vacío No había reinos Solo fuerzas primordiales Y el fuego y el hielo Juntándose en el gran vacío Los sugeron ¿Sabes qué? De la contraventa Me faltó un cuervo Pues al final No estará al 100% A no ser que el cuervo Esté por aquí cerca Encontramos tu piedra Oh, fabuloso Estas manchas son raras Los líderes se atrastaron con ella la cara A otro ladrón Ya no lo quiere Perfecto Toma Por las molestias Un pomo de hacha Estoy deseando probar Fuerza rúnico Suerte O fuerza Vitalidad Y suerte Me puedo quedar con esto La nueva piedra de afilar Aunque no parezca gran cosa Prácticamente rezuma magia Estoy sin una Desde que mi hermano Me pidió la anterior Le vi Escupir en ella Para lubricarla Dijo No quise que me la devolviera Pues vamos a empezar Piedra del olvido Y la tengo Pero No, no lo voy a malgastar Y el guantelete este Polvo de reinos Pero quedan Once polvos más Que va, que va Falta una esquirla De viajero Para este Seis trofeos Pero puedo El cinturón Si que lo puedo construir Vale Yo creo que lo voy a dejar Para después Vuelve cuando necesites cualquier cosa No, no lo voy a dejar Estábamos en plena historia ¿Verdad? El fuego y el hielo primordiales Se juntaron en el gran vacío Y produjeron agua ¿Agua? Más que agua La sangre vital Mística de algo nuevo A partir de este líquido Se formó Imil Que se convirtió En un ser de pura creación Y caos Padre y madre De todo lo que vino después ¿Incluso los Aesir? Sí Dioses, hombres y bestias Surgieron de la carne de Imil Aunque fueron los Aesir Quienes se creyeron tan superiores Que decidieron dominar Al resto de la creación Odín se alzó en armas Contra su creador Y derramó la sangre vital de Imil Con su lanza Un mal necesario Dijo Para traer el orden A los reinos De la carne desgarrada de Imil Odín creó el reino de Midgar Para los suyos Se llamó a sí mismo Padre Supremo Como si él fuese el creador Y no su destructor Pequeño Tirano Codicioso Lo siento, chico Creo que es mejor Que acabemos aquí Vale Vale, vamos a ir aquí A ver que hay Avanzada de los Elfos de la Luz Genial Otro de estos ¡Atruma! ¡Añábamos! ¡Atruma! ¡Inil! ¡Atento! ¡Atruma! 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 La barca es durísima Este sitio es muy pequeño Para luchar Vale Encima hay más gente ¡Atruma! 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 No, todos juntos no. Creo que esto lo voy a dejar para más adelante. Vale, voy a ir ya a la misión principal, que no he hecho nada hoy de la misión principal. ¡Gracias! Vale, hay que obtener el cincel. ¡Gracias! 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 Ah, mira, otra gota de rocío. ¡Gracias! Fuerza. Más dos de fuerza. El canal del cantero. Es por aquí, yo creo que sí, sí. Mimir, ¿hay alguna historia del gigante de la espada de fuego? ¿Su túnel bravo? ¡Claro! Hemos hablado mucho de gigantes de hielo. Es hora de que hablemos del gigante de fuego más fiero. O puedo contar de esta historia bastante pronto. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulvik me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gulvik vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gulvik es ilimitada. Puede reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico... Puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Recupera los huesos de Gulvik. Han diseminado tres huesos de la dulce Gulvik por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulvik te recompensará. A ver, ¿se puede marcar y sale en el mapa? Ah, sí. Vale, si no tenemos tiempo después... podríamos hacer esta. Bien, el cincel especial está ahí, tras esta entrada. ¡Prepárate! Vale, no podía ser tan fácil. Tenilla por toe de, date y apuntar en el mapa. Genial, los elfos ahora. ¡Por detrás! ¡No hay enemigo! Vale, se acabaron los elfos. ¡Cuidado, padre! ¡No hay enemigo! ¡No hay enemigo! ¡No hay enemigo! ¡Tú avísame! ¡Tú avísame! Vale, ahora los exo. ¡Ay, no puedo! ¡No, no, 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 no! No me dio tiempo. ¡Listo! ¡Trupa! ¡Por favor, mi hermosa Gulbik! ¡Este reino sufre sin su espíritu! Que sí, pesado, ahora voy. Quizá deberíamos ir a buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá, si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa entelequia. Vale, esto está abierto, ¿no? Sí. El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día. Pero el joven Harimzur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero... ¡Fash! Golpeó a su hijo. Harimzur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgar, perdido y solo. Lamentablemente, llevó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y? ¿Qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. El Muelle Norte. Vale, aquí tenemos un gigante. Un par de accesos místicos y tres cosas no descubiertas. Ya vamos, poquito más de la mitad del juego. En cuanto a... A ver... ¿O no? De Midgar. Un poquito más de Midgar. Que el juego es más grande que eso. Otro de estos, a ver... Ahora sí. Otro más. Otro más. Otro más. Listo, unos menos. Listo, uno menos. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Me lo he vuelto a hacer! Está al otro lado ¿Y ahora cómo vuelve? ¡Ay! ¡Se ha subido ahí! Ahí no debería haber estado ¿Buscamos un cincel? Sí, la punta de un cincel muy, muy grande Vale Sellada con magia, me temo Vale, me falta una cámara Bueno, no puedo ni abrir ninguna Pero al menos la he descubierto 6 de 7 Vale, a ver ¿Se puede destruir? Sí No ha servido de nada No, sí que ha servido Ha bajado Algo ha hecho Hermano, el cristal está reposante otra vez ¿Qué hay que hacer? ¿Empujarlo? Ah, vale Ya veo Ah, bonito truco Gracias Idea suya ¡Suscríbete al canal! ¿Y los supervivientes? Otra, esta es la última ¿O no? ¿Es la misma que la otra? ¿Será la misma? No sé, no entiendo, nunca había visto dos entradas Que contaran como una sola Ya me extrañaba que hubiera dos tan cercanas ¿Es un dedo esto? Es una mano Armadura de pecho, vamos a ver cómo es Fuerza, runico y defensa O defensa y reutilización Yo creo que esta es mejor, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Uy, casi estoy en nivel 4. ¡Qué bien hecha está la mano! Vale, vamos por aquí. Vale, el cincel es lo que tiene clavado en la cabeza. Puede ser, ¿no? Consigue un trozo de cincel. Pues matarlos, qué remedio. No llega. ¡Brumah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Brumah! ¡Brumah! ¡Atento! Vale, ira no necesito Quiero coger lo otro No Eso Brazaletes chapados de Tejerrunas Más fuerza, más runico y más defensa Pero me quita Vitalidad, suerte y reutilización Pero tampoco Son tan altas la vitalidad de la suerte Y la reutilización Además este empieza en nivel 4 Y el otro empieza en 3 Así que me parece que este es Este es mejor Este me gusta más Símbolo de verdad Vale, vamos a ver Ah, espera un momento Que este no tiene Ninguna ranura de encantamiento No sé yo Bueno, vamos a dejarlo ahí Por ahora A ver, tenemos esas 3 runas Como siempre Esa no es Y esta tampoco Vale, esto es nuevo Vamos a intentar encontrar las demás runas Aquí está la otra runa atrapada Hay que ir Creo que hay que ir por el otro lado Parece que detrás hay una cueva Padre Esto es interesante ¡Ataque al cielo! Voy a mirar lo que hay por aquí Ah, cuidado, cuidado Vale Sí Me vale Entonces no hay que ir por el otro lado ¡Ataque al cielo! Esa sí es Vale, hemos encontrado una de las runas Bueno, aquí está la base del cristal que vimos ¿Cómo hacemos que baje? ¿Que baje? Ah Que... Bueno No lo he visto ¿De qué está hablando? Ah, se refiere a algún cristal que haya visto aquí dentro Porque yo no he visto ningún cristal No Aquel que está allí Vamos a ver Sí, es este cristal Pues no me había dado cuenta Menos mal que me lo he dicho Ay, no No, a ver qué va a salir de aquí dentro Ah, menos mal No sale nada Vale Polvo de reinos Y allí Vale, aquello se puede leer Y esto Ah, ahí está el otro Y esa es la segunda Solo falta esta R tumbada Vale, ¿y esto que está aquí lo puedes leer? Sí Léelo Sí, señor A Njord devolvemos la abundancia del mar Ah, sí Se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares Ellos lo adoraban aquí por esa razón A ver, puedo subir por aquí No Pues yo creo que toda esta zona está Qué raro Que este no sea uno de ellos No, es que no es No, no tiene la R Cabeza de la R De Tamuz Y qué bien hecha está ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan ¿Tú? No te sorprendas tanto No te ofendas, hermano Pero creo que ni siquiera Thor consumió el Nier Podría atravesar tanto hielo Thor será un inútil Va a ser entretenido A ver Chico Listo Ay, me pilló No tearbete No te besar No No te Chapter No 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 El del fuego, me lo quiero quitar de encima El del fuego, el primero Siempre me pilla ¡No he venido! ¡No he venido! Un Draugur menos del fuego Tengo a este ¡Qué broma! Vale Ah, faltan más ¡Izquierda, hermano! ¡Detrás de ti! El ogro me pilló ¡Por la espalda! Dos ogros ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Mira tu espalda! ¡Ah, se pelean entre ellos, mira! A lo mejor eso me sirve ¡Joder, no me dejan! No me dejan Como me pare un momento ¡Detrás de ti, Ernesto! Vale, ahora hay menos Vale, otro menos Vale, solo quedan los ogros Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha ¡Quidado, padre! ¡Mira tu espalda! ¡Gira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ese me dio de lleno! ¡Ah, mira! A ver si puedo usar un ogro contra otro. Vale, y el otro lo tengo medio KO, ¿no? ¡Ah, se despertó! ¡Lo siento, no puedo! ¡Ya estoy! ¡Uf! Vale, ogros. Habla con Sindri. Vale, creo que este recarga toda la energía, pero no quiero malgastarlo, así que lo voy a hacer. Lo voy a dejar ahí. Y lo mismo que este, que me da ira y ya tengo toda la ira llena. Por si acaso más adelante lo necesito. Vaya, esa pelea ha sido algo... ...genial. ¡Claro, tú no ayude! ... 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 Llega hasta el martillo. Por cierto, tengo que tener... ... ... ... ... ... ... Casi 40.000 de experiencias Yo creo que es hora De comprar las habilidades que puedas Cinco objetivos como máximo Vale, desarmado, apunta y pulsa Vale, esto ya Y de aquí Esto si lo uso mucho Así que este me Me es muy útil Mientras corre, desarmado Pulsa botón derecho para realizar una potente Envestida con el hombro Mira, este parece interesante Un pisotón Con ira Y... Ah, puedo lanzar rocas Yo también Mira Vale 10.000 Merece la pena Este lo tengo que probar Combate mágico A ver, ¿qué me queda? 7.000 Bien, incluso me ha sobrado De aquí está todo comprado De aquí falta el nivel 5 Y de aquí también A ver, ¿cómo es lo de tirar rocas? Ah, cuando... Con ira Vale, solo con ira Qué pena Ya estaba pensando En empezar a lanzar rocas Por todas partes Pero no Solo cuando está en modo ira A ver si me acuerdo Vale, sigamos Otra vez No se vuelve a cargar de nuevo Aquí hay otro ¿No lo imaginas? Conociéndote No consiste en estar aquí plantados Así es ¿Pero cómo avanzamos? ¡Oh! ¡Truma! Vale Falta uno ¡Mi tienda está aquí! Ya no puede girar No, ya no gira Claro, está en el suelo Bueno, creo que la idea Era quitar la coleta De en medio ¿Vamos a ese edificio? Sí ¿Es que habrá algo Que nos ayude a romper el hielo Y llegar al cincel? No Seguiré pensando ¿Y por ahí abajo No se puede ir? No Otro de estos Ah, no puede ser Se pone de espalda Para que no le dé Para que el escudo le proteja ¡Atenso, padre! ¡Atenso, padre! ¡Atenso, padre! Ese segundo golpe No, hombre, no Lo que me faltaba Seguro que salen más Venga, golpea ¡Atenso, padre! ¡Oh, padre! Cálculé mal Dispara No Estoy calculando mal Ahora sí Apenas le hago daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí también ¡Yo te cubro! ¡Uf! ¡Cómo! No me vaya muy bien a partir de ahora me va a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Bdengan a chupa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le hago nada Mientras esté de espaldas No le hago absolutamente nada Vale, vamos a probar Funcionó Y lo de la roca es genial Vale, se supone que por ahí debería poder subir Mimir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática Intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim Esa guerra, cuantas vidas perdidas Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dos? Nada en absoluto, chaval Esa es la tragedia No tomaron parte en esa locura Pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor Vale, no No puedo hacer nada A ver No, no bajes Desde aquí no puede lanzar el hacha, ¿no? No puede Y golpear Tampoco No Vale, y si lo pongo cerca de la puerta llego Ahí, no, no, para Ah, es desde aquí, claro ¿Y da la vuelta o no da la vuelta? No, no da la vuelta la espada, así que no sé lo que hacer Se tiene que poder llegar Ah, sí Otro ataque rúdico No está mal No está nada mal, me lo voy a quedar Vale, supongo que hay que seguir por aquí No está mal Eso digo yo ¿Para qué sirve? Solo pídelo ¿Para qué sirve esto? Voy a seguir dándole a ver si hace algo No, en principio no parece que haga nada Si me acerco Ajá Oh, tenemos casi todo Vale, aquí veo un cristal Va a ser un plan sigiloso Ahora debemos soltar la otra No, no puedo llegar Arruda Agreg presto Un saludo Un saludo Un saludo No, no, perdón Agreg Astero Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo Así es Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción Así es Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Como el martillo Claro Ya lo pillo Vale, a ver qué hay aquí ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después Así que tu plan depende de tener suerte Puedes sugerir uno distinto si quieres Suelta la correa A ver, yo había visto... Ah, pero no creo que signifique nada Había visto un cristal azul Pero no creo que sirva para nada Vale, vamos a tirar esto Este plan no parece prudente Salta No funcionó, solo se ha caído un poco Llega hasta la cabeza del martillo Llega hasta la cabeza del martillo Vale, por dentro supongo Por aquí Cinturón de guerra La misma fuerza Menos rúnico y menos defensa Claro, lo que pasa Claro, lo que pasa es lo mismo que el otro Que este empieza en nivel 4 Y el otro ya está en nivel 4 Aunque no tiene Vale, no tiene ninguna gema No le podemos colocar ninguna gema Al final, el otro que hice Me lo quedé No sé si en este juego Tener el set completo Sirve de algo Oh no, el suelo se ha hundido Hay un cuenco de arena ¿Pero cómo llegamos a él? No podemos Mira aquí ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado Ir hacia adelante es retrógrado Retrógrado es Hacia atrás ¿Esos símbolos Son las estaciones? Sí Pero no están en orden ¿No debería ser invierno Primavera Verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí Era una canción de madre Esa me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza La cabeza Ya veo Vale, a ver Tenemos que colocar La respuesta correcta Prueba Var Haust Better Sumar Nah, no está bien Hazlo Haust Haust Better Sumar Sigue igual Chico ¿Cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera Verano, otoño Vale Invierno primero Primavera No sé si estos dos están bien Escríbelo Better Bar Sumar Haust Sí Creo que ese es el correcto ¿No? ¿O no? No ha funcionado No Pues vamos a darle la vuelta A este Ay ¿Dónde está el otro? ¿Por qué no sale? Sale invierno Pues nada ¿Este solo sale aquí? ¿O qué? Eso Este es el mismo de antes Sumar Haust No ha funcionado Pero ese es el orden de la canción de mamá Ah, pues sí que acerté Entonces el orden es el correcto Estará al revés A lo mejor Es A ver si aquí Ese va aquí Y aquí iría invierno Vale Y aquí va el sol Si está Espero que esté Y aquí iría Prueba ahora A ver Haust Sumar Bar Better Estaba al revés de la canción Sí Atreus Esa palabra Zola Significa aguantar Prueba Zola Bien hecho chaval Escríbelo otra vez Zola Subimos La energía eleva la plataforma Sigue escribiendo Zola 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 Cabeza ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal Algo muy peligroso Con lo que jugaban los altos dioses Vanir La capacidad de congelar el tiempo Era la favorita del mismísimo Ñor ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues Resulta que detener el tiempo Impide que el sol y la luna Atraviesen el cielo Por desgracia Eso no detiene a los lobos Que nos persiguen Siempre buscando hincar el diente Después de eso Pensaron que era mejor Dejadar al diente No llego al cuenco Voy a derribar Otra oleada por la derecha Cuidado ¡Derecha! ¡Detrás de ti, hermano! Mirad La energía que nos eleva Está a la mitad Está despejado Hay que escribir El suelo se va a hundir Venga, rápido No me digas que en cada nivel va a pasar lo mismo Uf Qué pesadilla Zola 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 Hay un montón de drogul por aquí Para desbloquear ¡Cierto! 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 ¡Una! ¡Vamos, enemigos! Cuidado, la energía que nos eleva. Está a la mitad. ¡Oh, no! Ya casi se ha agotado la energía que nos eleva. Un enemigo más. ¿Dónde? ¡Vamos bien! Vale, no sé cuántas oleadas quedan. ¡Ahí vienen otra vez! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Ah, son de los que explotan! ¡Atenso, padre! ¡Otra oleada para la izquierda! ¡Atenso! ¡Mirad, la energía que nos eleva. Está a la mitad. ¡Atenso detrás de ti! ¡Fueven! 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 ¡Fueven de salud! ¡Ahora! ¡Tómate! ¡No! ¡No! ¡Nos le quedan! ¡Ya casi se ha agotado la energía que nos eleva! ¡Atenso, padre! ¡Me mató! ¡No! ¡Uf! ¡Tenemos otra aparición! ¡Otra vez! ¡No! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Atenso! ¡Están viniendo más! ¡Mirad la energía que nos lleva! ¡Está laminado! ¡Tenemos otra aparición! ¡Trupa! ¡Necesito tiempo! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mirad! ¡Ya casi estamos arriba! Lo hice, ¿no? Sí. ¡Uf! Pues como haya otra oleada más... No sé, la siguiente... Creo que va a haber una más... ¡Tol! ¡Tol! Padre, el cuenco se ha caído! ¡Todo se derrumba! ¡Ah, por ahí! ¡Salta! ¡Salta! Pues no queda otra oleada. Esa era la última. Cabeza de martillo. ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡El chico! ¡Te divierte un poco, cascarrabias! Cabeza de martillo. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando, ¿no? Claro. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? Me encanta la cabeza. Hay que ponerse en marcha. ¡La punta! Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. Para lo primero es llegar hasta ahí abajo. Antes de continuar. antes de terminar. Lo cierto es que este martillo no se ha caído solo. Pues si los encontramos, del niño para mí. ¿Cuál es tu problema? El buen humano. ¡Encuéntralo! ¡Padre! Ahora no. Bueno, ahí tenemos a los dos hijos de Thor Que no los encontraremos más adelante Esto no sé si cogerlo, sí Me vendrá bien Vale, no veo nada más Pues seguimos por aquí Son los tipos que vimos con Baldur ¿Sus sobrinos? Sí, Magni y Modi Los hijos de Thor Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses Y que Thor era el peor de los Aesir También es un mal padre, supongo Ya no son niños, no tienen ninguna excusa ¿Sindry estará bien? No lo habrán visto Bueno, ¿aquí qué hay? Un par de accesos místicos Y la tienda que ya la encontré Y ahí está el acceso místico que me falta Ah, el gran salón de banquetes La envidia de todo Midgard Recuerdo que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Mira Sí está ahí Ahí lo tiene Vamos a dispararle Va, ya veo cómo va esto Vale, ahí veo en el fondo Que hay algunos... Si no recuerdo mal El trono de Jarl estaba al otro lado De ese muro de hielo Ahí está, ahí al otro lado Y hay bichos congelados No sé lo que son Ese sí Ese sí que se ve Pero hay otras cosas ahí Vamos a ver Estoy detrás Un ogro Un ogro Las piedras del ogro Desde tan cerca Bueno, al menos me he librado de él Cuidado Cuidado ¡Sos Me han quitado demasiada vida Porque ahí hay un troll, creo que era esto ¡Prepárate! ¡Trupa! ¡Tú avísame! ¡Me gustan! ¡Ulperlo! ¡Ulperlo! ¡Trupa! ¡Atento, padre! ¡Hey, lobo! ¡Oh! ¡Otro! ¡A tu izquierda! ¡Cuándo quieras! ¡Truma! ¡Cuidado! ¡Mate! ¡Truma! ¡Cuidado! ¡Mate! ¡Mate! ¡Apensos! ¡Suscríbete! ¡A tu derecha! ¡Suscríbete! ¡A tu derecha! ¡Suscríbete! ¡Me pilló en medio! ¡Mate el fiel! ¡Suscríbete! Vale, todavía me queda la otra pared. A saber lo que hay dentro. Estampida de jabalíes. No está mal. Pero bueno, prefiero el que tengo todo. Por ahora. ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Un vuelve! Tres. Uno no, tres. ¡Un perlón! ¡Atento! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Ah! ¡Me pilló en... ¡Ya han cometido! No quería usar esto. Creo que podemos pasar por ahí Pero bueno Al menos esta zona está limpia Necesitaremos algo para pasar Mira, eso todavía sigue ahí No sé si se podrá romper algo más de aquí ¿Lo ves? Está bien Sí Vale, está aquí Están justo ahí al lado Así que es ahora cuando tenemos que enfrentarnos a ellos ¿Qué tengo aquí que pueda? Tengo 6.000 de experiencia No creo que pueda mejorar nada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No Vale, van a estar aquí Van a estar aquí, ya verás Corre, hermano Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren Vaya, chico Chico Ríndete El Padre Supremo te lo exige No Bien Esta lucha es mía, chico Vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano El niñato tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? Vale, estos dos manejan el rayo Tú o a mí no me mandas, hermano Así que le voy a poner flechas a mí Flechas de luz A ver si a esas le afectan más Wow, son fuertes, ¿eh? No recuerdo la última vez que afrontamos un verdadero desafío ¿Ya haces a esto desafío? ¿Un viejo y su corredito? ¡Te voy a aliciar! Agradezco a este desafío ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Increcible! ¿Quieres enfrentarte al poder de Dios? ¡Ah, madre que tienes! ¡Casi siento lastumbre! ¡Pues hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo al randón! ¡Ja, ja! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? Vale, pulsa Q para bloquear. ¡Ven aquí, bastardo! ¡Papi, ya no te lleva de la mano! ¡Cállate! ¡No me llames así! ¡No puedo creer que duraras tanto! ¡Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el alto! ¡Que te calles! ¡Cálmate, chico! Parece que necesitan otra atención. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Apuesto que el domingo te da vergüenza llevarte mal. ¡Cállate! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mato! ¡Basta! ¡Déjame un par! ¿Estás celoso? ¿Me quieres todo para mí? ¡Vamos a ver! Vale, se curan otra vez. Ya veo cómo va esto. Hay que acabar con ello en poco tiempo. No se puede esperar. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me pido! ¡Me pido al tapón! Vale, ahora este. Vale, ahora este. Vale, un poco cada uno. ¡No! ¡Basta! ¡Qué loco de aquí! No creía que me hubiera estado. Venga, ahí está. Ahora sí, les he quitado los dos. ¿Tu madre era fea o algo? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡Ah! ¡Me engañan! ¡Ahora me engañan! Intenta atacarme, pero luego se echa hacia atrás. Me he pasado, ¿verdad? Pero a veces sí y a veces no. Hay que estar muy atento. ¡Los veo! Es mi parte, el favorito. ¡Por aquí! ¡Miradlo! ¡Joder! ¡Qué problema! ¿Te has vuelto a por ti o quiero a tu mamá? ¡Para! ¡Chico, tranquilízate! ¡Tiempo al gran gol! ¡Ey, esto es nuevo! Vale, ahora el grande. ¡Cállate, cabrón! ¡Pasadé! ¡Igual tampoco! ¡Grito al boda! ¡Mi abogilla malnutrita! ¡Eh! ¡No! ¡No! No quiero matar a este Hay que matarlo a la vez Eso no ha estado bien No quiero matar a este Venga, venga ¿Y ahora qué? Te voy a matar Patreus, contrólate ¡Magnic! ¡No! ¿Cómo vas? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Ay, se escapa! ¿Por qué lo dejas escapar? Si va a volver después No, hombre, no Eso no se hace La enfermedad La fiebre ha vuelto ¡No! ¿Y la bruja no podría curarlo? Chico Esa tos, la sangre Creo que necesitas a Freya ¡Claro! ¡No! Tranquilo Me pondré bien Como quieras Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien Vale, a ver lo que me da de este tío Aleación, vale Eso está bien Y llama helada Esto es para... Vale, le demos el cincel Del gigante Que hay que llevarse un trocito, ¿no? Ya basta Debería valer Con eso podemos... Finalizado el cincel mágico Yo, Tunheim Os llevará a... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?